y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de aminion desde the beginning of Isaac Rebirth bueno vamos a continuar por aquí con la siguiente partida que me va a tocar mirar un poquito qué es lo que llevamos porque estoy bastante centradito en mi partida vamos a ver llevamos tres muertes de mamá vale vamos a intentar ir completando con varios personajes el tema de lo del corazón vale porque hasta que no lo matemos diez veces vamos a estar un poco apretaditos vale en cuanto a cositas que vamos a poder ir haciendo entonces me gustaría mirar un momentito tenemos a matalena tenemos a caín tenemos a judas el útero los pecados no por decir alguna forma el cubo de carne el libro de las revelaciones trascenden vale esto fue creo lo último que conseguimos me apetecía mirar un poquito vale el diente de monstruo little xavi que se consigue al matar un a chap un número de veces no sé exactamente cuantas y nos quedan unas cuantas cositas por aquí para hacer mister mega también que lo tenemos por aquí ya el parásito vale el del basement boy que con esto se consigue desbloquear a samson y luego después ya tenemos por aquí ahí vi el cuchillo de mamá que todavía no nos ha tocado de hecho no me ha tocado todavía ni siquiera en mi partida o sea se vende duro el cuchillo de mamá y bueno vamos a darle por aquí vamos a por una nueva room vamos a mirar a ver por ejemplo con magdalena no hemos hecho todavía nada o sea que podríamos jugarlo así que vamos a ver un poquito esos los tacones de mamá que dan rango así que vamos a ver magdalena como peculiaridad tiene que tiene bastante vida y luego esta parte empieza con el objeto del corazón sabroso empezamos bien amigos no he calentado ni nada de nada que normalmente sólo jugar primero una run con con mi partida de toso hoy he empezado un poco a saco así que vamos a ver si no me penaliza eso de una forma más directa que indirecta la verdad pero bueno parece que de momento nos vamos muy mal también es cierto que acabamos de empezar así que vamos a ver que no te para como decía comienza con el corazón sabroso es un objeto que nos recupera un corazón de vida cada vez que se recarga vale recupera vida roja únicamente evidentemente si es un corazón azul o un corazón negro pues no lo va a recuperar el corazón de alma madre mía empezamos fuertes amigos bueno voy a ir a buscar porque no encontrar todavía la habitación amarilla así que vamos a dar una voltecilla a ver si lo encontramos parece que va a ser muy largo este piso creo supongo es periodista o no ya se ha acabado el piso ha sido rápido vale de lovers no viene bien porque nos da dos corazones rojos y por aquí tenemos a escorpio lágrimas envenenadas esto está muy de puta madre vale porque ahora le vamos a poder dejar un poquito de daño a los enemigos un daño continuo que va a estar muy bien evidentemente la tienda no paso porque es tontería aunque sea primer nivel en el primer nivel creo que no puede salir el codicia ni nada vale o sea que es tontería vale y tenemos por aquí al duque de las moscas duque of flies así que bastante bien porque le vamos a poder ir dejando un poquito de dañito y al mismo tiempo vamos a poder ir limpiando por aquí vamos a darle ahí todo lo que podamos aparte creo que escorpio no sé hasta qué punto sube un poquito el daño o algo por el estilo o por lo menos es la sensación que me da a mí vale esto me sube la vida pero de un corazón vacío o sea que podemos hacer esto y recuperamos que recupera un corazón completo como me faltaba medio pues bastante bien bueno al menos parece que de vida vamos a ir bien y el poison tears este de escorpio está bien también ya que a ver cuidado con estas que cada vez que se rompen tenían unos petates pero bastante gordos porque explotan en las dos direcciones y hay muchas petas que te son con jorge algunos ya lo conocéis vale porque he jugado unas cuantas veces con él tanto en su canal como como por aquí y me ha comentado que a ver que evidentemente pues que a nivel de ahí está que lo comentó todo bastante técnico y tal pero sí que es cierto que a ver ahí está que es un juego que yo sé que ya lo ha subido mucha gente no es un juego precisamente novedoso que digamos pero es un juego que sí que es cierto que engancha bastante no sé a vosotros que os estará apareciendo espero que os esté gustando lo que sea esperate un segundo que me he visto demasiado cerca ahí de esa araña no hubiera pasado nada porque a ver si me entendéis o sea si me quitan algo me van a quitar corazón negro medio o sea que por lo menos pacto tendríamos asegurado pero es que con magdalena hacer pactos es muy 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 probable vale porque tenemos un montonazo de corazones rojos así que como los pactos normalmente suelen ser de uno o dos corazones no me asustéis así hombre no no me hagas eso hay que ir a pagar todo esto vale vamos a apartarnos a lo que podamos ahí tenemos una roca marcada así que ahora vamos a intentar venir si es que conseguimos bombas ahora que de momento no me han dado ninguna así que tengo una llave para la tienda pero bueno como os decía no sé que os estará apareciendo la serie pero esto es un poco digamos la idea que os comenté como las cosas digamos que a nivel de youtube he estado bastante parado tengo otra roca marcada así que no era nada ni una sola bomba como se lo viera como he estado bastante parado pues quería ponerme con algo que digamos que me retome en cuanto a la habitabilidad de subir vídeos vale más que nada por el tema de ese ni una sola bomba en serio tío o sea vamos a probar aquí a ver si en esta nos tocará algo bueno pues a no ser que esto sea una explosión diarrea de esas estamos bastante jodidos me la voy a llevar y la voy a probar a utilizar en aquella habitación por si acaso o bueno vamos a mirar primero la tienda porque a lo mejor tenemos suerte y no tengo que jugármela a utilizar una pastilla que esto es un poco lo que me suele pasar en la mayoría de los directos que al final me la juego abrir las pastillas y bueno vale bouncing tears vale el rubber cement que esto está muy bien no explota ni nada pero está muy bien vale porque no está no está lágrimas que rebotan en la pared vale y esto pues a fin de cuentas es un es como si fuera un incremento de lágrimas así que está bastante bien a ver que nos sale debería hacer primero que vamos a hacer las cosas perdonen vale vamos a matar primero al boss y luego después ya hacemos todo lo que tengamos que hacer por aquí de adicional digamos no todas las lágrimas se envenenan por lo que estoy viendo yo pensaba que el efecto era continuo pero no es una probabilidad lo cual tiene sentido vale porque si no sí que estaría rotísimo el respeto en este sentido venga sigue sigue salta salta no pero si no hombre salta persiguiéndome sin más nos lo pasamos bien tú vienes yo voy ya sabes cómo va esto no vale casi casi me da esa es una falta poco vale perfecto entonces como os decía quiero recuperar un poco esa costumbre de hacer vídeos y tal los de corazones está bien para este personaje gimpi y dos más perfecto vale pues gimpi me lo llevo evidentemente estos corazones no los llevamos también y ya sabéis que lo que hace básicamente es soltar un me dejó aquí la mierda esta es soltar un un corazón vale hay una probabilidad que te suelte a ver esto es red angel down tío vete a la mierda hombre menos mal que vamos a recuperarlo ahora pero vaya vaya cagarruzo vale así mismo hay normalmente los pisos en los que me encuentro dos dos piedras marcadas ya prácticamente al cien por cien lo descarto que me vayan a salir bombas no sé muy bien cuál es la probabilidad pero pero bueno casi siempre se me va un poco a la puta no tengo consumibles así que vamos a entrar vale porque así nos sacamos la llave perfecto una cosita hecha no tengo mucho movimiento como matalena por cierto entonces como decía pues lo de la serie está pues es un poco con la idea de ir subiendo más vídeos y tal que fue uno de los comentarios que me dejaste y se subió un vídeo haciendo una pequeña reflexión y tal que bueno la verdad que al final de estos vídeos luego después me quedo siempre con la sensación de lloro y no es la sensación que quiero dar o sea yo a fin de cuentas aquí en youtube sé lo que tengo sé lo que digamos que entre comillas lo que tengo en cuanto a visualizaciones etcétera etcétera y ya está por lo asumo no tiene no tengo más historia pero sí que es cierto que siempre estoy intentando buscar cómo mejorar y bueno pues por eso subo estos vídeos porque a ver ya sabéis que yo principalmente aquí en youtube lo que quería era crear una comunidad de gente que se le gustara en un momento dado determinadas cosas que se subían y que hacía etcétera 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 y bueno pues quizá vuelva un poco a estos no tío esto no me debería la verdad hombre qué falsedad vamos a ver qué tenemos por aquí bueno vale mister boom me lo voy a llevar un poco Por lo menos por Por recuperar un poco de En el caso de que haya algún sitio En el que poder utilizarlo, pero Estamos jodidos El hierofante Dos corazones, así que bastante bien Y seguimos por aquí Entonces, joder, tío Vaya entrada de mierda acabo de hacer ahí, tío Venga, hombre No me gusta nada El tema de que los huesos Vayan en diagonal también Porque te hace Súper complejo el tema de adivinar qué narices Va a hacer el bicho ese Pero es súper, súper complejo Muérete Perfecto, he usado unas poquitas moscas Vamos a meterlo aquí Es que ni bombas, tío, me están dando O sea, no sé Va, va a durir ya Vale, esto Me la voy a llevar Vale, porque esto para el boss Nos puede venir bien Probablemente me lo encuentre Antes que ninguna otra cosa Una llave Vamos a recogerla Así que yo os digo No me gusta hacer ese tipo de vídeos Porque Quedan raros Pero es que no sé ya Cómo Intentar Comunicarme con vosotros A ver qué es lo que podemos hacer Y tal Y me dijeron una cosa interesante Que es lo que os estaba comentando Que era que Por qué no Volvía un poco a los orígenes Y subía alguna cosilla del Draken No lo sé Probaré A ver si Si podemos hacer algo Con algún MMO O alguna cosilla Pero sí que es cierto Que lo he intentado ya alguna vez Y no No ha funcionado Que podía utilizar esto ya Una puñetra vez Y terminar este combate ¿Verdad? ¿Qué os parece? Vale, no tengo bomba Pero tengo Mr. Boom Que para eso lo hemos traído Vale Cubito Y Paga, por favor Vale, bastante bien Otro corazón Y vale Guppy Primer objeto de Guppy Y lo único que Ha bajado La tasa de aparición de llaves Pero como creo que Me quedan dos pisos Antes de De llegar a mamá Si las vamos guardando No deberíamos de tener problema Así que No me parece Mal cambio El problema Que no tenemos bombas Pero Como bombas Sí que espero Que encontremos alguna Pues no está mal El problema es que En este nivel Ya tengo para poner dos llaves Podríamos intentar Entrar a la tienda Y me como una mierda Porque digo Si hay llave Pues me llevo llave Pero Me he comido Tremenda poronga Debería haber entrado aquí Quizá antes Hubiera estado bien Quizá Pero bueno Me voy a llevar esto Así ya llevo Prácticamente la vida Completa Y Me voy a llevar También la bomba No es que sea Muy amante De hacer ese tipo De intercambios Pero Pero creo que Esta vez me venía bien Pasar rápido Nada Lo siento amigo Pero no tengo negocios Para ti Vamos a irnos así Me da muchísima rabia Dejar mi cofre de estos Tío Me la tendría que jugar Pero es que como no me salga Luego después Ya ve Para abrir el piso Me pego un tiro Lo que viene siendo En todo el nabo Así que paso Vámonos Y nos vamos así Y joder Es que me encanta El puñetro a Isaac La verdad que Mi partida la llevo Ya super avanzada Ya he llegado al cielo La estoy llevando un poco Por delante Evidentemente Un poco no Bastante por delante De la serie Porque Bueno Por la serie Quiero que lleve su tiempo Y que le dé Ciempecilla a la gente A verla Y yo que sé Sobre todo Ver que os guste Y tal Casi lo abro Casi Me ha faltado nada No por inercia Sino porque me ha salido Justo encima de mi Con el Bowsing Tear Este Está bien El Rubber 7 Porque ahí por ejemplo Le doy a varios Así que Está bastante bien Estaría bien tener Un poquito más de daño No nos engañemos Vale O sea Voy un poquito flojo A nivel de daño Vale Esto me da más lágrimas Vale Ahora disparo más Lo cual No deja de ser más daño A fin de cuentas Porque son más lágrimas Por segundo Aumenta el DPS No aumenta el daño Como tanto No sé si me explico Vale Y suerte que tengo Un poquito Más de velocidad Que estos seres De mierda Porque Ojito Venga Y Pa' tu casa Vale Me gusta Me gusta Me he dejado el corazón En el otro nivel Porque no están saliendo Tampoco bombas Vamos bastante Bastante mal A nivel de bombas Vamos a mirar Si puede estar aquí La habitación A ver por favor Que creo que sí Así que vamos a probar A poner aquí A poner aquí Esto Perfecto Llave No Casi Digo Si lo digo en voz alta Lo mismo funciona Pero no No hay ninguna roca marcada Me investigan un poquillo más Vale Porque es que me hacen falta llaves Es impepinable No me he llevado daño ahí Porque yo que sé Porque yo que sé Bueno Lo juego de puta madre Pero Bueno Vale Podemos Probar ahora Hacer esto aquí Nos llevamos esto Y una llave Vale Perfecto Podríamos entrar entonces En la tienda En cuanto Completemos un poquito más No abro cofres Si no tengo dos llaves O sea Con una llave no abro No abro Porque me quedo sin llave Para el siguiente piso Y no me interesa Pero podrás conseguir A lo mejor no Vale Ya se me ha dado Muchas veces Es el caso De no conseguir llaves Para el siguiente piso Y da mucha rabia Así que no me lo voy a jugar Y llevando la maldición De Guppy Es más probable Que no lo consiga Así que Vamos así tal cual Hay más probabilidad De que te salgan Cofres amarillos Como podéis estar comprobando Podría entrar Porque puede ser Que haya objeto de Guppy No es descartable O también puede ser Que entremos Y haya cofre amarillo Y no me interese Oh Segunda llave Vale perfecto Ya podemos abrir algún cofre A ver si tenemos suerte Y Vale Vale Tamis Head Vale me parece bien Bueno este objeto Ya sabéis que lanzo lágrimas En todas las direcciones No es que sea Un grandioso objeto O sea Pero bueno Hubiera estado mejor Cricket Head Evidentemente Pero nos va a servir Vale Y Fuera por aquí Muérete Por favor Ahí estamos Uh A Missing Page Este exactamente Darme un segundo Vale Porque no me acuerdo exactamente El Missing Page Que es lo que hacía A nivel de Vale Missing Page Dice Cuando Tienes daño De una habitación Hay una oportunidad De que Se Otorgue El efecto del Necronomicon Es decir Que hagamos daño A toda la habitación Eso está guay Evidentemente Joder hermano Vale Bien Hemos salvado Ahí Ok No me llevaba daño No sé por qué O sea Me imagino que habrá parado Algo El cubo de carne Porque vamos O sea Esa habitación Era de llevarme daño Sí o también Vale Un poquito de dinero Nos puede venir bien Porque Podríamos haber intentado Entrar en la tienda Ahora que lo pienso He gastado hoy la llave Lo cual Me estoy dando cuenta Ahora de que No ha sido muy inteligente Puerta Espero que sea peor Este objeto Lo que hace Es que tengamos más rango No me llama Especialmente la atención Y la habitación Del desafío del jefe No la podemos hacer Porque Tenemos más de Un corazón Vale Así que No se abre Vale Ah Pero vamos a poder entrar Vale Vale Ya está Perfecto Yo sabía que en mi mente Había algo Por lo que Por lo que no había hecho Esto Vale El hábito Puede estar muy bien Puede estar muy bien Porque podríamos Reutilizar el objeto Que tenemos De lo del tamis Gea Así que Yo creo que Me lo voy a llevar Lo del mártir Vale Básicamente Si recibimos daño En una habitación Se recarga El objeto activo Vale Entonces podemos entrar Utilizar el objeto activo Bueno Se recarga Una carga Lo que pasa Que en este caso Como el objeto Es de una sola carga Pues se va a recargar Entero Así que Win-win Venga Vamos a darle Por aquí un poco Vamos a ver si nos cargamos Esto Perfecto Cuidado Otro poquito Por aquí Es bastante Incómodo Moverse ¿Veis? Ahora se me ha recargado Lo puedo volver a utilizar Lo puedo volver a utilizar Y si puede ser Dejar de llevarme daño Estaría Bastante bien Por favor Señor Gurdie Gurdie Junior O Gurdie Gurdie Como te llames Muérete Vale Ya me estaba yendo yo Ahora Hay que moverse Con un poquito De presteza Vale Nos ha salido Bastante bien Porque pese a que Hemos recibido daño Vamos a recuperarlo entero Pero no ha salido pacto Lo cual me extraña bastante Ah vale Porque todavía Cuenta como que no hemos terminado La habitación Vale Vamos a ver si Escupe esto o que Vale Ahora Para tu casa Vale Perfecto Venga Pues un poquito más de daño Y más rango Lo cual está guay Segundo objeto De Guppy No Esto de Dark Matter Lo he confundido con el otro Igualmente Me lo iba a llevar Porque este objeto Me mola mucho Y este objeto Está bien Me lo voy a llevar De hecho Vale Porque este familiar Lo que hace Es que en un momento dado Va recogiendo Los corazones Rojos Vale Y nos puede dar Corazones de alma Arañas En el caso de que tengamos Muy mala suerte Vale Y está guay Vale Porque nos puede ir recargando Creo que es cada corazón Y medio Si mal no recuerdo Lo cual está Bastante bien Así que vamos a ir Vamos a recoger por aquí Esto ya es simplemente Pues un poco Por hacer Un extra De llevarnos La vida Al completo Vale No es necesario Para nada Pero lo vamos a hacer Venga Amigo Paga Y cuidadito Porque hay veces Que puede soltar arañas Vale Ya está Perfecto Ha pagado bien Podríamos recoger Por aquí también Este medio corazón Y así nos lo llevamos Un poquito más cargadito No sé si se acumulan De nivel en nivel Si que es cierto Que con la velocidad Que estoy llevando No va a haber Borras Así que Nos olvidamos de ello Venga Paga otro Perfecto Vale Vámonos Así que ese objeto Está bastante bien Para llevarlo Como lo tengo Ahora mismo Que prácticamente Solamente Tengo Una oportunidad De cargar Corazones rojos Vale Porque evidentemente Lo estoy utilizando Todo para pacto Y tenemos todo Corazones de alma Y corazones demoníacos Así que Ni tan mal Nos viene De puta madre Ese señor A ver si tenemos Por aquí Me tienta Me tienta Pero necesito Más llaves Y con el Spectral Tears Este Pues básicamente Lo que hacemos Es que atravesamos Ya veis Que ahora mismo Lo atraveso Le doy también Por detrás Y para este tipo De enemigos Pues está Muy bien Vas a pagar otra vez Tío que Ya no tengo espacio Para corazones O sea Está bien Me parece buena A tu intención Porque además Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Entrar en la habitación Del sacrificio Del Tiri Además O sea Vamos para adentro Y aunque nos hagamos daño Vamos a poner esto Aquí Vale Me ha apagado Tenemos dos objetos De posible recuperación Bueno No ha sido todo lo bueno Que esperaba Pero Vamos No todo lo bueno O sea Ha sido una puta mierda Para que no vamos a engañar Pero bueno El caso es que Mientras que tengamos Dos objetos Que tenemos ahora mismo A Gimpy Y tenemos también Al Dark Boom Este Tenemos dos objetitos Que son bastante buenos Para ir recuperando Así que Por mi Está bien Quieto Vale Y aunque no hemos conseguido Ningún modificador De año como tal Veis Si es que este tío paga Lo que no está escrito Está perfecto Es uno de los objetos Que la verdad Que a mi me encanta Objeto Bueno Es un familiar Técnicamente No es un objeto Pero Pero bueno Me encanta En ese sentido Porque te asegura Muchas de las veces Bastante Bastante vida Y sobre todo En runes de estas Que no paran de darte corazones Corazones rojos No sé por qué No sé cuál es la lógica Que tiene Pero te dan un montonazo De corazones rojos No sé si también Puede que tenga que ver Con el hecho De que no puedes Sacar llaves Y no te va a sacar Todo bomba Entonces El siguiente objeto Digamos más común Son Son esos Pero vamos Bad gas Es una Puta Bozofia Y llevamos el Dos de corazones Que no lo vamos a poder utilizar Para si en un momento dado Nos viene bien Darle de comer Al bicho este Y que nos dé corazones Así que Vale No habré desarrollado yo Una capacidad Para este juego Que no tenía hace unos días Pues puede ser Porque vamos Me he escapado de esa habitación Que no sé ni cómo A ver Por aquí hay algo Sí Aquí hay roca marcada Vamos a abrirla Simplemente por si acaso Salen llaves Que hay veces que de aquí Salen llaves Pero no No ha sido el caso Tenemos ahí Otro corazón más De reserva Ya tenemos dos O sea A nivel de vida Desde luego Esta rune No va a ser un problema Está claro Vale Dos se han despedido Ya de nosotros Y tres se han despedido Y otra llave Perfecto Con esto podríamos Abrir ya este cofre de aquí O podríamos ir a la tienda ¿Vale? Dependiendo de cuánto Cuántas monedas saquemos De aquí al final Así hacemos Vamos primero A mirar por aquí ¡Ah! ¡Ah! Me dañaste Vale Cógete eso Y dame un corazón Es que es buenísimo Esto tío Lo llevas ahí Y es que Es Infinito Y aparte Como es daño de alma El que recibes Es daño de alma O de demoníaco Te da igual ¿Vale? El resumen es que No vas a perder nunca El pacto Entonces está muy bien Vale Vamos directamente a la tienda Bueno a la tienda Perdón A la habitación del tesoro Soda Whop Está mejor Que el objeto Que tengo Lo que pasa Que tiene dos cargas En lugar de una Es básicamente Un brimstone De bolsillo Así que yo creo Que como tengo Como tengo El tema este De rebotar Me voy a quedar Con este Porque me parece Que están durante más tiempo Más que ese brimstone Que además Es un brimstone Que no va como Por ejemplo La cabeza de Krampus Que va en cuatro direcciones Sino que se Va únicamente En una única dirección Así que No me interesa especialmente Normalmente lo cogería De hecho Lo voy a recoger Simplemente No Lo he recogido ya Vale Me olvido Lo he hecho automático No sabía si lo había recogido ¿No? Vale Esto se ha ido para allá a la cuenca Porque les ha afectado el miedo Que aparte de De ser Lágrimas espectrales A fin de cuentas Lo que llamamos También causan miedo Vale Joder Es una araña buena Cuando pasa eso Me acojono La verdad Vale El caído No es que me agrade Este señor De hecho No me llevo Ni medio bien Con él Porque me pasan Esas cosas Pero bueno Hemos conseguido Dar bastante rápido Así que Bien Tenemos Un poquito más De velocidad Que él Así que Bastante bien Y Objeto de Pacto Podemos volar Que me han regalado Porque esto ha sido Un puñetero regalo Tal cual No vamos a dar nada La verdad Bueno Podríamos ir a la tienda Porque tenemos 14 monedas O sea que Aunque vayamos un poquito lento Pero creo que vamos a ir La tienda Está arriba del todo Por supuesto Donde va a estar Si no Si no es En a tomar por culo Lo bueno que tiene Pues eso Que ahora volamos Vale Así que Las habitaciones estas Por ejemplo Ahora nos hacemos la mitad De daño al entrar Bueno al entrar No al salir Únicamente Porque ya no nos hacemos El daño de entrada Podríamos utilizar aquí También ya esto Y ver que Que tenemos Es un trinquete que no mola mucho La verdad Ya me he llevado un daño Súper absurdo Lo sé Pero bueno No pasa nada Porque ya os digo Que es que En esta runa Aunque me lleve daño No para dar igual Completamente Este señor sigue pagando Por aquí Por alguna extraña razón Pero vale Gracias Venga Y tenemos por aquí Ahora de estos Les podemos pegar Tremenda paliza Con los Spectral Tiers Y aparte Con el daño Vale Esto Hace esto Con el disparo Vale No es nada útil A ver Si abarca Como más espacio De disparo Y tal En ese sentido Está guay Pero No sé No me gusta Para que no me vamos a engañar Hay algunas veces que sí Cuando está combinado Con algún otro objeto Que Bueno no sé por qué Intento ir por allí Total Puedo ir así No es interesante Me puedo llevar Si quiero una bomba O alguna mierda estas O incluso Donar un poquito Vale Porque es necesario También ir donando Así que si llego A donar Las 40 Me vendría Bastante bien Venga 41 Perfecto Vámonos así tal cual Podría saber comprar Da igual O sea no os preocupéis No No es algo que vaya a ser Necesario De una forma inmediata Tema de bomba Ni nada por el estilo Ahí podríamos poner alguna Bomba Porque en las calaveras Hay veces que salen cartas Pero prefiero llevar la carta esta Que le voy a sacar Yo creo más utilidad Desde el punto de vista De que en un momento dado Si veo que voy jodido de vida Alimento al bicho este Y que me dé corazones O sea que La velocidad de movimiento Sigue siendo un coñazo ¿Vale? Con este personaje Pero bueno Vale ¿Veis? Ahora por ejemplo Podríamos entrar aquí No nos haríamos daño Al entrar Aparte nos da Godhead Que está muy bien Y solamente Recibimos daño Al salir Así que Bastante bien Porque nos hemos llevado Una Una posibilidad segura De pacto Del 100% Y eso siempre mola Ahora si puedo entrar aquí Vamos a abrir ¿Vale? Flashworm A ver Eso lo que hace Es que vaya La lágrima Como más anchota ¿Vale? Está guay A ver si me entendéis Pero Prefiero llevar El tema este De Isaac Casi que me interesa más La posibilidad De que se De que se active El efecto del Necronomicon A ver Cuidado Que te veas las incertaciones Este tío siempre me da Muchísimo daño Mientras que el monstruo normal Apenas me da Con este me llevo de golpe Es acojonante Ahí creo que me hubiera dado De nuevo Bien seguro Además Vale Más que nada Por toda la cantidad De A ver Que iba a soltar su mierda ¿Veis? Por eso tío Venga Pégale ahí un poquillo De total No sé por qué No lo he utilizado antes Podría haberlo utilizado La verdad No tengo mucha costumbre De que se me recargue El activo Y cosas por el estilo Y se me da un poco la plapa Pero Él lo podía haber utilizado Tranquilamente Vale A ver Flagworm Lo que hace básicamente Es esto Que se vean Esas lágrimas El tema este No ha apagado todavía En una sola vez El missing page Lo cual No me está gustando mucho Me parece que se está quedando Un poquito cojo A nivel de objeto Porque pensaba que iba a ser Algo más constante Pero parece que no Vale El magician Esa es la carta Esa es lo que hace Que tenga lágrimas Autodirigidas Lo cual está guay Evidentemente A ver por favor Vamos Ahí no Ahí tampoco Ahí tampoco Vale Y ya estaría Llave perfecto Podemos entrar Podemos entrar A la tienda Y lo de magician Tres cuartos de lo mismo Creo que le saco Más provecho Ahora mismo Al otro objeto Más que a ese A la carta Me refiero A la carta Del dote de corazones Creo que le saco Bastante más provecho Sobre todo Cuando estemos Ya por el útero Y todo ese tipo de cosas A ver Cuidado con este Ahí Perfecto Perfecto Vale ahí un poco Dale Perfecto Corazón Que paga este señor Si veis que me quedo así Como un poco callado Y tal Es porque Evidentemente De vez en cuando Necesito concentrarme Un poquillo Y principalmente Con ese Bicho Me tengo que concentrar Todas las veces Porque la verdad Que no sé por qué Me cuesta muchísimo Distinguir Entre uno y otro Cuando son de los que Lanzan El vaginazo Y cuando son de los que Están ahí el chorrazo Y cuando son de los normales Me cuesta bastante distinguirlos Sé que Mira Piscis Con knockback ¿Vale? Esto lo comenté ayer Precisamente Que digo Hay muchas veces Que salen Dos zodíacos seguidos Lo cual Es cachondo Bueno menos Vale Podríamos haber entrado Gratis Muy cierto Porque creo que La habitación Vale Ahora se ha pagado En Necronomicon Perfecto Uno de daño Para todo el mundo Y Ha pagado también Este señor Así que Ni tan mal Aquí creo que Está la habitación Secreta O sea que Podría haber entrado A la tienda Sin pagar No me he fijado Y eso Pues es una cagadinha Vale Arjoa Wizard Es una bazofia Pero bastante gorda Y Annesia Pues eso Podéis imaginar Aquí tenemos Roca marcada La voy a abrir Por si a que Esto sea alguna llave Más corazones Madre de dios Madre de dios Esta es la run De los corazones Vale Pues Seguimos hacia arriba Porque yo creo que Hacia arriba Espérate que llevo El efecto de La jua wizard Que disparo En diagonal Ahora mismo ¿Veis? Es una mierda El tema este Para que no Vamos a engañar A ver si se me va Prontito el efecto Me acojona un poco Porque estaba Estaba demasiado cerca A ver Ahí Perfecto Cuberta Esto No se te ocurrirá Apagar Ahora Otra vez Ah Con el Bowsing Tears Vale Así mismo Bastante bien Bastante bien Limpio todo Me gusta bastante Vale Vamos a cogernos esto Y Esto Perfecto Los llaves Aquí hay roca marcada También Vamos a romper esto Por si acaso Y Más corazones No me hacen falta Corazones Dame Osetitos Osetitos De los buenos Vale Vamos a ver La tienda no la he encontrado Tengo solamente cuatro monedas O sea que realmente Tampoco es que me interese Especialmente Estamos Fuera de tiempo Evidentemente Pero Estamos además En la profundidad De todos O sea que ya podríamos entrar Y pegarnos con mamá Así que Vamos al día Creo yo Venga Ahí un poquito Recibe amor Mamá Y realmente Conmoverme Yo creo Un poquito así En círculos Con el bouncing Tear Creo que Todo lo que haya En pantalla Lo vamos a matar Sin problema Quieta señora Por favor Vale Vale Va a ser quizá Un poco lento Hacer esto Pero bueno Ah El hojaldre Pues fíjate tú Que después de todo Hubiera sido una run Que yo creo que A lo mejor Podríamos haber apretado Un poco Y haber hecho Haber hecho La borras Lo que pasa es que No he querido apretar He ido poco a poco Suelo ir bastante poco a poco Los vídeos Luego después En partidas normales Si que Me da un poco más igual Y me la juego A ir un poquito más rápido Pero Sí Guppy ¿Cuántos llevamos de Guppy? Llevamos dos ¿No? La pata La cola Sí Llevamos dos Vale Pues nos falta Un objetito más Tenemos aquí Roca marcada Vamos a abrirla ¿Vale? Por si acaso Ya sabéis como esto Más corazones Parad con los corazones No quiero más corazones Hubiera estado bien Que hubiera apagado En el siguiente piso ¿Vale? Porque así se me queda En este piso ya Pero bueno No pasa nada It happens No hay problema Vamos No con muchísimo daño De hecho Me tenía que haber traído No sé por qué lo he cambiado El Tamis Lo he cambiado Y no he recogido el otro Eso es una pequeña caguita Por mi parte Porque la pata No me sirve para nada Literalmente Para nada Porque la pata Lo que hace Es que te intercambia En los Vamos a cargar Nuestra primera vez Este Creo yo Así Te intercambia Los Los corazones rojos Por Dos corazones Creo que son azules O un corazón azul No sé exactamente Por cuánto serán Pero el caso Es que supone un intercambio Que evidentemente Yo no puedo realizar Porque no tengo Corazones rojos Así que Use less Total Lo que yo ahora mismo Como objeto activo ¿Qué le vamos a hacer? Anda recoge esa mierda Por eso que eso luego Pero nos hace falta Sigamos Vale Menos mal que podemos volar Podemos hacer esto Porque telita Toda la evísceras Que hay en esta habitación Esta habitación Te toca de normal Y Joder Joder Man Sin poder volar Hay algunas habitaciones Que Telita Ahora Una vez que puedes volar El juego este está roto O sea Puedes empezar a hacer Un montonazo de cosas Útiles ¿Veis? Esta habitación por ejemplo Tres cuartas de lo mismo Te llevarías daño Casi en el 100% De las ocasiones Vale Un corazón por ahí Que se nos queda pendiente Por aquí podría haber Habitación secreta Puede ser Por este lado podría ser Por este lado también podría ser Y Por este lado de acá También podría ser Vale Pues aquí probablemente Hay una habitación secreta Correcto ¿Qué me das? Una batería ¿Me sirve para algo? Pues no No me sirve para nada A no ser que consiga un objeto activo Que pueda servirme de aquí Al final Pero si no No me vale para nada Así que es un poco Cagada Amnesia Amnesia No gracias Ya tengo bastante yo con lo mío Vale Fíjate eso Vamos a abrir esto Cosas poco interesantes Por aquí yo creo que vamos a llegar A la habitación Del boss Casi seguro De hecho creo Si mal No me estoy equivocando Que me puedo encerrar En este tipo de sitios Ya está bien Vale Pilla eso Suelta un corazón Perfecto Y ahora Lo que hacemos es entrar aquí Pillamos esto Ah Vaya mierda Nos vamos Nos hacemos uno de daño Pero recogemos esto Así que Como si nada Hemos entrado gratis ¿Qué os parece? Hay que ir estudiando En este juego Es una maravilla Vale Gurdie Este no me gusta Porque se lanza Y se lanza como Un loco Y cuando no tienes Mucho daño Como es mi caso Ahora mismo Que si Tengo modificadores De lágrimas Y tengo cosillas Que están guay Pero en líneas generales No es que tenga muchísimo daño Ni nada por el estilo Y además No ha soltado nada Vaya una mierda La habitación Colega O sea Vaya una habitación De mierda No obstante Ya sabéis que tengo La posibilidad De De sacar el 12 corazones O sea que podemos Recuperar Vida En cualquier momento Así que No está mal Venga Vamos a darle estos Y tú por aquí ¿Me pagas? No Todavía no Te falta medio Venga Se nota mucho Lo del empujón Lo tiro para atrás Y eso Está muy bien Porque evitas Evidentemente Ponerte a rango De ese tipo de enemigos Y eso Está bastante bien Venga chico Vamos Venga No me jodas Ahora me he pagado Una araña No he pagado Con una sola araña En todo este tiempo Y va ahora Y me paga con una Genial Vale Hemos dejado un corazón Aquí abajo Así que yo creo que Voy a ir a por él Y diréis Tío Que es un corazón Tampoco Si da igual Ya no vamos con tiempo O sea que Podemos ir tranquilamente A por ese corazón Esa es la pastilla Nesia Que es un no 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 Muy grande Por aquí Por aquí Oh no No puedo ir por aquí Joder tío Hay que dar toda la vuelta Vaya coñazo Me lo digo ya a mí mismo Es que aparte Va muy lenta Esta mujer O sea Tiene poquísima velocidad Hay algunos sitios En los que Me voy a llevar daño Pero sí o también Y vamos a por el primero Los enfrentamientos del útero A ver que nos toca Lo más seguro Que yendo volando Con la suerte que tengo Nos tocará Mamá Gurdie Que es uno de los más fáciles Que nos puede tocar Para este tipo de Este tipo de nivel Teniendo en cuenta Que volamos Así que Vamos a ver que nos encontramos Y ya os digo No llegamos No es que llevemos Un Cristo de daño Ni nada por el estilo O sea Vamos bien A secas Vale El blastocito Que nos podemos meter aquí Y ya está ¿Sabéis? O sea Esto es todo lo que hay que hacer En este Tremendo gameplay Te metes aquí Y dejas que te muera Tranquilamente Vale Y ya está ¿Qué os parece? Difícil ¿Verdad? Vale Pues tenemos por aquí Un poquito más de De Maldad Rango Me podía haber esperado Bueno Es el Joder Es que Pelía el tío A ver Este objeto mola ¿Vale? Porque te incrementa el daño En la habitación En la que lo actives Está bien Sí Gastar tres corazones Ahora mismo Me puede doler un poco Pero como recuperamos bastante Yo creo que me lo voy a llevar ¿Veis? Aquí por ejemplo Pues venga Empieza a recuperar Amigo Vale Perfecto Ya tenemos uno Y solamente me faltan dos O sea que Al cambio No está mal No está mal Vamos a ver si ahora conseguimos Bastantes corazones En este nivel Y entramos al corazón Y entramos al corazón Con la vida completa O si encontramos alguna Alguna roca marcada O alguna historia de esas Ahora me das llaves Vete a tomar por culo Tú Y todo lo que te venga A ver Cuidado con esto Vale Se nota mucho Que ahora tenemos más rango Y más cosas O sea Está bastante guay Venga tú vete a por eso Y paga Paga Perfecto Un corazón más Vale Tenemos por aquí Roca marcada Si la hay No la veo No puedo decir otra cosa Estaría marcada Abajo a la derecha ¿Vale? Lo que pasa es que Como estas piedras Tienen bastante penillas Hay veces que se confunden Esperamos No parece que haya Creo Luego después En los comentarios Si queréis Si me he dejado alguna Pues me lo decís Y ya está No pasa ni media Venga Es una jodida maravilla No me digáis Ahora mismo Con el tema este De El Bones in Tears Con el Rubber Temen Es que Esto y volar Pues ya está O sea Es que nos han dado la run Literalmente Y voy de seguido O sea No he vuelto a jugar En esta partida O sea Que todo lo que estoy jugando Lo estáis viendo Cuando me apetece jugar Evidentemente Te juego mi partida Y ya está No hay problema Pero os dejé Por ahí dicho El tema de que Si os parecía El tema de que Ahora mismo Todas las veces que haya Que matar al corazón de mamá Si queréis que lo hiciera Por mi cuenta ¿Vale? Para ahorrar tiempo Y todo ese tipo de cosas Y que podemos empezar Cuanto antes A ver otras cosas En la partida Pero La verdad que En cierto modo Me apetece hacerlo Poco a poco Más que nada Por aquello De que De que vayáis viendo Todo lo que acontece Venga apaga Es que es una maravilla Esto Vale Ya con este Vale Y Ya está Venga Pues vamos a por el corazón Me falta uno más Un corazón Pero me da un poco igual ¿Vale? O sea Yo creo que podemos hacer esto Sin problema Vamos a activar El libro de Belial Vale Ahí me lleva un golpecito A partir de Matarlo 10 veces Ya se desbloquea Elite Light Que es La siguiente versión Venga Ahora empieza Lo gordo Esto no empieza A soltar aquí Lo que no está escrito Venga Para 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 No Vale Separa un poquito Venga Me pagan con otro corazón Madre mía Madre mía Madre mía Que poca velocidad Tiene Mazdalena Por favor Madre de Dios Que poca velocidad Pero vale Lo hemos conseguido Bien Vale Ya por aquí cosas Y paga de nuevo Por favor La media lo posible Por favor Por favor Vale Bueno Me ha soltado una araña Inútil completamente Y venga Vamos para abajo Yo creo que podríamos Intentar hacerse A tan No tenemos nada Desbloqueado Con Maddalena O sea que Vale El Quadhanger Lo hemos desbloqueado Y no sé si No Iba a decir Es la primera vez Que venimos a matarlo Pero no Creo que Ya en el video Anterior O en el otro Ya conseguimos Venir hasta aquí Vale Me podría quedar Incluso Evidentemente Eso que acabo de hacer Es una tonta Pero iba a decir Digo Creo que me puedo quedar Por aquí En un sitio Así un poco más Recóndito Y jugármela un poco Vale Cuidado Vale Y fuera Venga Perfecto Vale Cofre Control remoto No Que eso Me teletransporta En el caso De que me lleve daño Podríamos Entrar aquí Y mirar Por si acaso Sacamos El objeto Que nos falta De De Guppy Pero Quiero asegurarme Un poquito más de vida Venga Perfecto Vamos a asegurarnos Un poco más Por aquí tenemos Cositas Que nos vienen Bastante bien Como es el tema De las hogueras Porque aparte Llevamos 7 bombas Así que Vamos a jugárnosla Paga uno Ya tenemos Un corazón más Y Bueno Un corazón más Está bien No está mal No está mal Vale Venga Que ya por ahí No paga De momento Vale Bastante bien Ahora sí que debería De pagar Creo O no Le falta todavía medio Vale Ok No hay Roca Marcada No Odio Estos Vistos No sé cuántas veces Lo voy a decir Pero es que Es la realidad O sea Los odio Los odio mucho Porque es que Te dan casi siempre A lo mejor No estoy en la mejor Posición Esto se ha hecho ya de paso Vale Apagado también Vale Y ahora sí que creo Que podríamos Si sacamos un corazón más Sí que vamos a ir a Sacrificarnos un poquito Vale Perfecto Y aparte hemos sacado La habitación secreta Que Otro corazón más Bueno Pues bastante bien Venga Vamos a ir a sacrificarnos Un poco Bueno Sacrificarnos Realmente vamos a sacrificar Únicamente un corazón En la salida Pero Me parece justo Teniendo en cuenta Que ahora lo vamos a poder Recuperar O sea que Está bien hecho Eso está mal hecho Evidentemente Pero bueno He pasado justo por el lado No voy a poder ir a mega satán O sea que Vale Puede ser una habitación interesante El problema Es que no tengo bombas Me acabo de dar cuenta ¿Quieres abrir esto? Vale Bueno Ha salido un poquito peor De lo que esperaba Porque se me ha ido Para 13 personajes No me preguntéis por qué Porque no lo sé Eso parecía que era Una habitación secreta Vale Vamos a recoger Los corazones Tengo dos corazones Tengo dos corazones O sea que No pasa nada Aunque ha salido mal Lo que quería hacer Aún así Podemos darlo Como por bueno Así que bastante bien Venga Uno por aquí Y otro por aquí Perfecto Pues tenía siete bombas Tío A lo tonto Hemos ido Fulminando Parece ser Ahora me van a dar Todas las llaves Había así Para ver Bueno Voy a pasar ya Vale Tampoco Vamos a ponernos ahora A gastar 22 monedas Ahí No plan Y tenemos ya aquí A Satan Our best friend Así que Vamos a ir a darle Why not Vale No tengo bomba Para poner ahí Podemos ir activando ya El libre de Belial Y ir llenando esto De mierda Quieto Quieto Vale Primera fase Ahí me he llevado Un coquecito tonto Cuidado que No corro suficiente Como para activarla Vale Yo creo que voy a ir Utilizando esto Ah el 2 de corazones No tira Estoy imbécil Vale No pasa nada De momento Al menos Va pasando Podemos probar A tirar El libro Apagado Bastante más fácil Esquivar esto Que lo que estamos Intentando esquivar Vale Pasamos Vale Perfecto Última fase Los efectos del libro De Belial No se acumulan O sea que Lo que he hecho De gastar 2 Entre comillas No vale para nada Era simplemente Por quitármelo De en medio Pero vamos Yo creo que Satán Amigo mío Estás puket Lentamente Pero vas a estar puket En breve Es más Debería de pegarme Alguna patilla Pero bueno Ya me da igual Perfectísimo Y mira Nos vamos a llevar Casi la vida completa Bastante bien Bueno chicos Pues hasta aquí La run Ha estado bien Vamos a ver El tema De lo del Quatanger este O webquat O sea Llame Que básicamente Creo que Daba rango Y no sé Si algo de daño Aquí está Isaac Dándose cuenta De que él es Todos Y lo acepta Y se mete en el cofre Me encantan los finales Porque son un poquito Creepis Como el resto del juego En realidad Pero vamos Hemos desbloqueado El ángel guardián Y como veis Ya parece como que Hemos ganado dos veces A Satán Vale Por eso aparecen Como dos partes Del negativo Cuando podamos Desbloquearemos La parte del Positivo Vale Que es la fotografía Como tal Y podremos Ir desbloqueándolo Va a seguir ganando También en el cielo De momento Por la run Que podamos Iremos a Satán En las que veamos Que vamos un poquito Más cojo Pues nos quedaremos En el útero Pero poco a poco Conforme desbloqueamos Elite Lives O sea Cuando matemos Diez veces a mamá Ya no nos podemos Quedar allí Y siempre tendremos Que ir a Satán A Mega Satán O a Isaac O el Blue Baby Vale O sea que Bueno Pues tiempo al tiempo Aparte se desbloqueará También lo del cordero O sea Nos faltan muchas cosas Por hacer Ya veis que aquí Ya lo tengo con el Tien Aunque no es cierto Porque me faltan cosas Por hacer A Blue Baby Por ejemplo Todavía no le he matado O sea que Es falta cosita Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que leéis mucho amor Mucho cariño Mucho apoyo Y nos vemos En la siguiente run Chao Chao